...de números de la inflación, concretamente, se dio a conocer el índice de precios al consumo de octubre, que registró una variación mensual de 0,2%, acumulada en el año de 8,8% y en los últimos 12 meses 9%, esto de acuerdo a datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. La inflación interanual se moderó en octubre, incidida por caídas en el precio de los combustibles y también en el precio de la carne. La inflación bajó 0,6% respecto al mes anterior y el valor mensual es el más bajo desde diciembre de 2021. La carne bajó 1,7%, influenciado por la baja de los cortes de paleta, 7,3%, aguja, 7,1%, bola de lomo, 4,5% y peseto que bajó 4,4%. En tanto, se registró un aumento de 2,3% en el pollo. El transporte también registró una caída de 0,8%, se explica fundamentalmente por la baja en el precio de la nafta, de 3,8%. Se registran asimismo bajas en los precios del pasaje de avión, de 10,8% y aumentos en los pasajes de barco, de 42,7%. Por otro lado, las frutas aumentaron 3,54%, se destaca el incremento en los precios de la banana, de 8%, 9% en la pera y baja de 11,6% en la frutilla. Paralelamente, las verduras y hortalizas cayeron 13,7% por la incidencia de baja del precio de la lechuga, del zapallito, del tomate, aunque se registraron aumentos en el precio del zapallo, de 29,4% y en el morrón, de 23%. Los precios de prendas de vestir y calzados tuvieron un incremento de 1,1%, pautados por el aumento en los precios de inicio de temporada de ropa de hombre.